Con un ato ganadero de 2.6 millones de cabezas, Chiapas se encuentra reconocido a nivel nacional e internacional, además se mantiene con uno de los estatus sanitarios más avanzados del país. Ha erradicado enfermedades como la fiebre aptosa, gusano, barrenador del ganado. Chiapas ocupa el tercer lugar nacional alcanzando una producción de 120 mil toneladas anuales de carne de bovino. El subsecretario de ganadería e ingeniero Jorge Gustavo Moreno Cosío informó que el 66 de los 122 municipios de Chiapas se encuentran dentro de la zona A de baja prevalencia de las enfermedades brucelosis y tuberculosis. El doctor Alfredo Gutiérrez Reyes de la Unidad de Inteligencia en Sanidad Agropecuaria dijo que esta nueva política que se ha restablecido en el gobierno de Manuel Velasco Cuello es reconocida tanto así que el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura realizará a fines de este mes de julio una evaluación de las condiciones sanitarias del sector ganadero de Chiapas para iniciar el proceso de reconocimiento como región de baja prevalencia de tuberculosis bovina con fines de exportación. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.